Gente, en este vídeo vamos a hablar de los contactos que hay entre Laporta y Xavi a pesar de la ratificación de Koeman como entrenador del Barça. Veremos qué dos grandes de Europa amenazan con llevarse a un crack del Barcelona. Una brutal noticia sobre Luis Suárez y el Barça y el infierno por el que está pasando un canterano culé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de los contactos que actualmente aún siguen teniendo Laporta y Xavi Hernández. Las aguas andan revueltas en el Camp Nou tras el último pinchazo contra el Atlético de Madrid, pero el Barcelona dio otra oportunidad a Koeman y sigue en el banquillo. En el club siguen buscando opciones por si el neerlandés sigue sin encontrar la tecla y Xavi es uno de los favoritos para suceder a Koeman. Se llegó a decir que había acuerdo entre el club y Xavi para que ocupara el puesto de técnico si Koeman fuera destituido en algún momento, pero ambas partes lo negaron. Lo que sí es cierto, según Sport3, es que el contacto entre Joan Laporta y el técnico del Alsat está ahí. La relación se había enfriado después de que Xavi formara parte de la campaña presidencial de FON, pero eso ya es agua pasada y Laporta ha pasado página. Añade Mundo Deportivo que en las últimas horas Laporta y Xavi han hablado largo y tendido. El presidente le ha hecho saber por qué ratificó a Koeman, el buen ambiente reina entre ambos ahora mismo. Según este rotativo, Xavi estaría dispuesto a coger las riendas del Barcelona si Laporta sí lo requiere en algún momento y el mandamás lo tiene claro. De momento Koeman es el técnico, pero debe ganarse el puesto en los choques contra el Valencia, Dinamo de Kiev y Real Madrid. Si no convence en estos encuentros clave, entonces Laporta podrá optar por darle una oportunidad a Xavi Hernández. Y es que aquí podéis ver el tuit de Sport3 en el que dice Laporta y Xavi retoman el contacto después de la ratificación de Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora chicos del interés que tiene Juventus United en arrebatarle a Dembélé al FC Barcelona. El Barcelona quiere renovar como sea Dembélé y parece que está cerca de conseguirlo, pero el francés tendrá la última palabra y a partir de enero podrá negociar con el club que quiera. Según Daily Star, ya hay dos pretendientes de muy alto nivel que querrán hacerse con el extremo galo del Barcelona. Son la Juventus de Turín y el Manchester United en cabeza por sus servicios. A sus 24 años, Dembélé deberá tomar una de las decisiones más importantes de su carrera deportiva, seguir en el Camp Nou o cambiar de proyecto pese a las reuniones con Laporta para sellar su continuidad. De momento, el jugador azulgrana sigue recuperándose de los problemas físicos que le tienen en el dique seco desde hace unos meses, pero se espera que vuelva pronto y sea importante para Ronald Koeman. Por tanto, sigue el interés de estos dos clubes en arrebatarle gratis a Dembélé al FC Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de unas palabras de Luis Suárez que han dejado a todos sorprendidos en Can Barça. Varios titulares fueron los que dejó Luis Suárez en su paso por el canal de Twitch de Gerard Romero. Aseguró con el periodista que su llamada con Koeman duró 40 segundos y que su último año en el Barcelona fue realmente difícil. Pero también habló de un compatriota suyo, Derwin Núñez, una de las estrellas del Benfica que le hizo un doblete al cuadro Kulén Champions. El delantero fue un dolor de muelas para la defensa y el pistolero ya sabía de su potencial cuando estaba en el fútbol español. Dijo lo siguiente Suárez, cuando estaba en el Almería, lo dije en el Barcelona. Me preguntaban y dije cuídenlo a este, tiene cosas muy interesantes. Pero respondieron, no, está en el Almería, es muy joven. Pero en vez de pagar ahora 80, 90 o 100 millones, hubieran pagado 15 o 20, explicó el uruguayo. También añadió que no hubiera sido titular de primeras, pero que hubiese sido un gran suplente mientras mejoraba su potencial. Matizó de forma irónica que no eran ellos los que contrataban las incorporaciones, nosotros éramos los que elegíamos jugadores supuestamente. Así lo dijo Suárez. El ahora delantero del Benfica llamó la atención del cuadro luso después de que con el Almería en 32 partidos anotase 16 goles y repartiese 3 asistencias en la temporada 19-20. Dos años después, el charrúa consiguió bailar a la zaga de todo un Barcelona para empezar a llamar a la puerta de los grandes de Europa. Por tanto, Bartomeu que hizo oídos sordos a la recomendación de Luis Suárez. Vamos a hablar ahora chicos de Alex Collado y es que está pasando un auténtico infierno el canterano en los últimos meses. El jugador está viviendo un auténtico infierno en el Barcelona desde que se cerró el mercado de fichajes de verano. El canterano se quedó sin sitio en el primer equipo por decisión de Ronald Koeman y se negó a quedarse en el filial, por lo que se le estuvo buscando una cesión que nunca llegó. El Sheffield United no pudo remitir el contrato para firmar el préstamo y el centrocampista ofensivo o extremo se tuvo que quedar. El problema para el de Sabadell es que se quedó sin tener ficha con el primer equipo y sin el B, que para ese entonces ya tenía todas sus plazas ocupadas. Por ello desde entonces el futbolista catalán se está entrenando todos los días con el Barça sabiendo que no va a jugar el fin de semana. Un auténtico infierno que parece no tener fin ya que a no ser que la liga lo permita, algo poco probable continuará así hasta el invierno cuando se abra el mercado de nuevo y pueda salir. Hasta ahora tal y como apunta Mundo Deportivo, Collado está trabajando por la mañana en el césped junto a sus compañeros y por las tardes en el gimnasio para no perder físico ni musculatura. No lo hace siempre pero por lo menos dos o tres veces por semana si realiza esta doble sesión ya que la necesita para no perder la forma. Hay que tener en cuenta además que sus entrenamientos con el grupo son especiales. Al no formar parte realmente de la plantilla del Barcelona en los entrenamientos no practica las ejecuciones de muchos ejercicios que realizan los demás. Pensando en los partidos esto lo hace todo aún más duro para él ya que lo único que puede hacer es ver, oír y callar. Esto seguirá así a no ser que pese algo raro hasta enero que será cuando con total seguridad el Barça le buscará cómodo en algún club para que juegue la segunda mitad del curso. La única opción de que tenga minutos antes de invierno es que la liga permita jugar a Collado ocupando la ficha que dejó libre Miralem Pjanic. Algo que explicó Mateo Alemán hace unas semanas lo dijo así. Pediremos a la federación que se reintegren los efectos de la baja porque no se produjo la cesión. Si lo aceptan el jugador quedará con opciones de quedar inscrito con el Barça B o el Barça. Si creen que no el jugador debería poder ir a otro mercado así lo señaló habrá que ver cómo avanza todo ya que el drama del canterano debe terminar cuanto antes mejor. Por tanto estas son las noticias del Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!